Vamos con un clásico vallenato para ver si nos tomamos algo, ¿qué dice así? Y es que esas mañanitas de invierno me engañaban Me recuerda a Villanueva, me recuerda a mi niñez En esos tiempos disfruté tantas mañanas En esos tiempos se me han ido, mas nunca los vuelvo a ver Para que sepas como un hombre cuando se enamora con el alma Me entrega el cariño a tu amor Vamos a beber, sanantero, vamos a amanecer Vamos con un clásico vallenato para ver si nos tomamos algo, vamos a amanecer Vamos con un clásico vallenato para ver si nos tomamos algo, vamos a amanecer Canta conmigo Ay mira mi vida Y confundido con el canto de las aves Confundido en tu presencia y tu figura angelical Y es que esas mañanitas de invierno me engañaban Me recuerda a Villanueva, me recuerda a mi niñez En esos tiempos disfruté tantas mañanas En esos tiempos se me han ido, mas nunca los vuelvo a ver Ay dame un besito Te lo pido mi amor Ay dame un besito Pa' sentirte en mi ser Ay dame un besito Con todo el corazón Para que sepas como un hombre cuando se enamora con el alma Le entrega el cariño como mujer Mira pa'l cielo Ya se vuelve a nublar Hay unas goticas que empiezan a caer Vamos pa' adentro Que nos vamos a mojar Para que estemos bien solitos Y así yo entregarte mi cariño Pa' que tú te sientas más mujer Que viva el amor mi gente Que viva el amor mi gente Vamos pa' adentro Vamos a ver si conocen algo como Desde el primer momento en que te vi Comencé a mandar en tu ser Y a ordenarte cosas sin saber Que tú ibas a hacer para mí Mire que riesgo grande el que corrí Sin saber que me fuera a dejar Con las manos cansadas de esperar A que vinieras a mi brazo a ser feliz Pero me acompañó La suerte Y él al fin se quedó Conmigo Y en el distante aquel Pa' qué Para mirarnos más de frente Y ahora me mira con suerte De la señora Y me promete tantas cosas importantes Pa' que le sobra tanto amor de mi padre Que ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó Pero me acompañó Enseñarme a enseñarme todo y ser feliz Y Dios me ha concedido aquel amor Aquel que había soñado en el ayer Ese que nunca deja de perder Porque si muere me mata el dolor Ahí pero me acompañó Ahí pero me acompañó ¡Duro! ¡Eso! Como cuando se acercan las fiestas Mi pueblo Y es que ahora me mira Con suerte de señora Y me promete tantas cosas Porque le sobra tanto amor de mi parte Que ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó La suerte Y él al fin se quedó Conmigo Y en el instante aquel ¡Ay! Nos fuimos los dos Para mirarnos más ¡Ay! Para mirarnos más De frente mi amor ¡Ay! Si les gustó el aplauso para ustedes Muchas gracias Dios los bendiga